A Medias de la Noche Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Despierta De ese sueño Seductor Tomaremos Ropas llenas De licor Pero hay que sueño Tan profundo es el amor A Medias de la Noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Despierta De ese sueño Seductor Tomaremos Tomaremos Copas llenas De licor Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Tú Por Ife Ya no Es un sueño Bien Fue